Bienvenidos al canal oficial de Cosori España. Hoy preparamos unos sanísimos lomos de merluza. Comenzamos. Pelamos y cortamos media cebolla en juliana. Lo colocamos en una fuente apta para horno. Ponemos un chorrito de aceite y sal al gusto. Doramos la cebolla en nuestra Cosori. 10 minutos a 150 grados. A continuación introducimos los lomos de merluza congelados. Los acompañamos con 50 gramos de guisantes. Unas deliciosas tiras de pimiento rojo asado. Un vasito de vino blanco. Un chorrito de aceite. Y sal. Lo programamos 8 minutos a 175 grados. Recuerda a mitad de tiempo dar la vuelta a los lomos para que queden perfectos. Y ya lo tenemos. Una receta fácil, sana y en muy poco tiempo. Siempre con Cosori.